Desde que te conocí, ardió un juego en mi entero Eres mi oxígeno, medicina mi dolor Oh, no importa lo que pase, no te negaré Conténme, Dios de amor Y siempre el mundo de tu amor Es mi misión, Dios de amor A toda alma llevaré tu salvación Y ahí es mi persecución, mas yo no callaré mi Dios Tú eres mi razón de ser y tu palabra Llevaré, si llevaré Oh, no importa lo que pase, no te negaré Conténme, Dios de amor Dios de amor Y siempre el mundo de tu amor Es mi misión, Dios de amor Dios de amor A toda alma llevaré tu salvación No soporto el dolor Que la gente sufre El remedio es la verdad Y solo tu palabra Oh, no importa lo que pase, no te negaré Dios de amor Dios de amor Dios de amor Dios de amor A toda alma llevaré tu salvación Dios de amor 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 A toda alma llevaré tu salvación Dios de amor Dios de amor Dios de amor Tal vez yo no quiero ver Yo no quiero ver adi entender Montes Tal vez yo no quiero ver No me quiero deprimir De mal en peor parece ir Pero me trae hasta aquí De rodillas ante ti Donde dejo el orgullo que hay en mí Cuando hayas perdón Dices adiós a tu pasado Será de ti otra vez Las paredes caerán Y de lo que me ha dado hora Puedo escapar Es mi enemigo quien Más pensamientos trae Como quisiera verlo ir En un tren para nunca regresar La espina enterrada me hará sangrar Pero su gracia está en mí Cubre mi necesidad Y cualquier momento Quiero escapar Pero entiendo lo que estás haciendo Cuando hayas perdón Dices adiós a tu pasado Será de ti otra vez Las paredes caerán Y de lo que me ha dado hora Puedo escapar Dime dónde ir Dime dónde ir Dime dónde ir Cuando hayas perdon, dices adiós a tu pasado Será de ti otra vez, las paredes caerán Y de lo que me han dado ahora puedo escapar Cuando hayas perdon, dices adiós a tu pasado Será de ti otra vez, las paredes caerán Y de lo que me han dado ahora puedo escapar Y de lo que me han dado ahora puedo escapar Y de lo que me han dado ahora puedo escapar Tal vez yo no quiero ver el camino a venir Tal vez no lo quiero ver, sé que no me dejarás ¿Qué más puedo hacer para acercarme más a ti? ¿Qué puedo decir para abrir mi corazón ante ti? Busco tu voluntad y por ella siempre andar Seguir tu ejemplo en mi caminar Cantaré, cantaré, cantaré a ti Señor Te daré, Lord, gloria y honor Cantaré, cantaré, cantaré ¿Qué más puedo ver del misterio de tu amor? ¿Qué más puede haber con la fe de un niño? Yo creo en ti, mi Señor Busco tu voluntad y por ella siempre andar Cantaré, 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 cantaré a ti Señor Te daré, Lord, gloria y honor Cantaré, 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 cantaré a ti Señor Te daré, Lord, gloria y honor Cantaré, cantaré a ti Señor Cantaré, cantaré a ti Señor Voy manejando la calle, mi Volkswagen se dan Solo un vision de mensualidad, si ya mi oserá Y ando, ando por la ciudad, mi calcomandir te lo dirá Cristo te ama, si Cristo te ama Cristo te ama, si Cristo te ama Un misionero ambulante, eso siento que soy Soy un veloz viajero con convicción de lengua salvador Tanta que lleno llevaré, y su peluche le pondré Cristo te ama, si Cristo te ama 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 Cuando te ama Y así se descompone, haré lo que me corresponde Y así se descompone, haré lo que me corresponde Y así se descompone, si Cristo te ama Y así se descompone, si Cristo te ama Cristo te ama, si Cristo te ama Y así se descompone, haré lo que me corresponde Y así se descompone, haré lo que me corresponde Y así se descompone, haré lo que me corresponde Y así se descompone, haré lo que me corresponde Y así se descompone, haré lo que me corresponde Y así se descompone, haré lo que me corresponde Y así se descompone, haré lo que me corresponde Y Cristo te ama. Pero se vio atrapado, muy poco encontró. Él dijo, siempre he sido ganador y he buscado lo mejor. Mi amor fue payasón, impulsado al éxito, sin descanso lo encontró. Ya no puede más, señor Héctor González. Héctor González más, señor Héctor González. Héctor González, canta al cielo esta canción. Oiga, señor, usted aquí está doliendo. Hay amor verdadero que lo puede sanar. El cielo nos dio aquel que sana adentro. No es solo un sentimiento, es vida eterna. Lo puede hacer ganador y le ofrece lo mejor. Esto sé, sí lo sé. A que a ciego vista dio y nos regala salve. Señor Héctor González, Héctor González más. Señor Héctor González, Héctor González más. Señor Héctor González, Héctor González. Canta al cielo esta canción. Héctor González, Héctor González, Héctor González. Hay un señor, si él es un creyente, será feliz por siempre. Pues encontró el amor. Ah, señor Héctor González, Héctor González más. Señor Héctor González, Héctor González más. Señor Héctor González, Héctor González. Canta al Cielo Cristal Canta al Cielo Cristal Canta al Cielo Cristal Canción Hay pensamientos que en mi cabeza van Recordando cada carta que leí Hablando de ti En mi fe en mi confusión Sigo lejos de Dios Y que orgulloso de mi estés hasta el final Es mi oración Por fin libertad Que dejara abrazado atrás Recto ante ti Encuéntrame Señor Para poder ir A más Ya pensó Ya pensó Ya pensó El metro es quien Lleva más de un millón Y cada gente escorre donde va En su onda En su onda van Cada cabello ha sido ya Contado por su Dios Contado por su Dios Para poder ir Para poder ir Ya pensó 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 ¡Ajá del sol! Creo que debo regresar ahí al principio A la marea que tan lejos me arrastró Lejos de la esperanza que sentía Se me perdió y ya no sé dónde quedó Entendí que abandonando mi orgullo Era como yo podía regresar Margar la carta de regreso al remitente Y rechazarla si volviera por acá Oh Cristo, liberame, liberame Cristo, rescáltame, rescáltame Lo que da de mi vida no quiero cambiar Por ese veneno que puede matar Hay tantas veces que me cago a ser lo malo Pierdo la fe y me siento muy mal Pero en mi debilidad Dios siempre es fuerte Sin que su gracia me sostiene al errar Oh Cristo, liberame, liberame Cristo, rescáltame, rescáltame Cristo, liberame, liberame Lo que da de mi vida no quiero cambiar Por ese veneno que puede marcar Con este beso vestido a la noche Lejos lo mandaré Para acercarme a ti ¿Por qué puedo regresar ahí al principio? A la marea que tan lejos me arrastró Lejos de la esperanza que sentía Se me perdió y ya no sé dónde quedó Cristo 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 Liberame, liberame Cristo Cristo Rescáltame, rescáltame Cristo Liberame, liberame Jesus rescáltame Rescáltame, Cristo Libérame, libérame Cristo Rescáltame, rescáltame No hay problema, está bien Por aquí pasé ayer una vez más Pero no llevo escorte que añalas de nado Con los que con dolor me han defraudado Tómame, mi Dios En tus brazos me esconderás Me guardarás, me cuidarás En tus brazos me esconderás Y de tu amor nadie te hablará El sonido de tus palabras Son lo único que puede sanar mi interior Yo abierto mi corazón y esperaré en ti Sin duda eres todo para mí En tus brazos me esconderás En tus brazos me esconderás Me guardarás, me cuidarás En tus brazos me esconderás Y de tu amor nadie me alegra Una ofrenda Una ofrenda Para ti Es mi ofrenda Mi ofrenda A ti En tus brazos me esconderás Me guardarás, me cuidarás En tus brazos te esconderás Y de tu amor nadie me hable En tus brazos te esconderás Me guardarás, me cuidarás En tus brazos te esconderás Y de tu amor nadie me hable Una prenda, una prenda para ti Es mi ofrenda, mi ofrenda A ti Sé lo especial que eres No lo puedo comparar Pues tuyo soy por siempre Y nunca cambiará Mi corazón latiendo Arriba tuyo va Eres lo que he soñado Cada vez te amo más Por todo el mundo yo te haré Y en ninguna paz me encontré Un amor como el que me das Que me inspiré a este mar Junto a ti Por ti Por ti estoy fascinado El aliento se me va Mi vida es un tormento Sin ella tú no estás Por todo el mundo yo te haré Por todo el mundo yo te haré Y en ninguna paz me encontré Un amor como el que me das Que me inspiré a este mar Por todo el mundo yo te haré Y en ninguna paz me encontré Y en ninguna paz me encontré Un amor como el que me das Que me inspiré a este mar Junto a ti Escapare Siento revivir Con ti Siento tu amor Escapare Siento revivir Con ti Me dices Me dices Si no es que sea que eres Por todo el mundo yo te haré Y en ninguna paz me encontré Un amor como el que me das Que me inspire a este mar Con todo el mundo yo te haré Y en ninguna paz me encontré Un amor como el que me das Que me inspire a este mar Que me inspire a este mar Que me inspire a este mar Junto a ti 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 En humillación ante los pies de Cristo Buscamos hoy amor y perdón Ante los pies de Cristo Cantamos santo, santo, santo Cantamos santo, santo, santo Cantamos santo, santo, santo Es el Cordero Todos traemos en humillación Ante los pies de Cristo Buscamos hoy amor y perdón Ante los pies de Cristo Cantamos santo, santo, santo Damos santo, santo, santo Damos santo, santo, santo Ser Cordero Damos santo, santo, santo Damos santo, santo, santo Damos santo, santo, santo Ser Cordero Damos santo, santo, santo Damos santo, santo, santo Damos santo, santo, santo Es el Cordero Damos santo, 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 santo Ya see this heart is made of clay It's something that you know for sure You're the oxygen I breathe Your loss prescription is my cure Oh, when ordinary days are something beautiful It's beautiful, Valentine All of heaven sings for you They sing for you Valentine Forever I'm in love with you In love with you The waiting minutes melt away We're getting closer every day We're getting closer every day Feel the fire free at last Today's tomorrow to shall pass It's coming fast Oh, when ordinary days are something beautiful It's beautiful, Valentine Valentine All of heaven sings for you They sing for you Valentine Forever I'm in love with you In love with you See this heart is made of clay It's something that you know for sure You're the oxygen I breathe Love's discretion is not sure Love's discretion is not sure Oh, when ordinary days are something beautiful It's beautiful It's beautiful This beautiful Valentine Valentine All of heaven sings for you They sing for you Valentine Forever I'm in love with you In love with you Valentine 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 Forever I'm in love with you I worship you No more shit. ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video 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 Take a hold of me We'll go beyond the blue Heaven said to me Make me right with you Take a hold of me We'll go beyond the blue 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 Heaven said to me Beyond the blue 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 And I knew the only way That I could get back Worse a sentence on his pride to go away Sing it to the pulse of Mark return to sender And refuse it if it comes again someday Oh Jesus, deliver me, deliver me Jesus, Lord rescue me, rescue me I don't want to trade what's important to me For a dose of the poison it brings misery In times when I deny I heal the rooster When I compromise my faith it gets me down In my weakness God is strong and he's forgiveness When I do the things I hate, grace surrounds Oh Jesus, deliver me, deliver me Jesus, Lord rescue me, rescue me Jesus, deliver me, deliver me I don't want to trade what's important to me For a dose of the poison it brings misery I'm blowing a kiss goodbye to yesterday I'm throwing it far away Just to be closer to you The world around this heart is falling away Surrenders what I crave Just to be closer to you Well I guess I'll rewind in the beginning Where the undertow had carried me so far Far away from all the hope I was feeling Cause I've lost out when I wonder where we are Oh Jesus 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 Deliver me Deliver me Jesus Lord rescue me Rescue me Rescue me Deliver me Deliver me Jesus Lord rescue me Lord rescue me Rescue, rescue me Rescue, rescue me Deliver me Rescue me Rescue me Rescue me It's alright, it's okay It's alright, it's okay I've been through this before, just yesterday But I'm not keeping score But I'm not keeping score Of those who hurt me And those who let me down The ones who desert me With trouble With trouble With trouble Time Surround In your arms Inside your world You shout You shout to me You care for me And in your arms And in your arms Beyond this world No one can take Take your love Away Take your love away From me The words You say ¡Gracias! 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 We cry holy, holy, holy is the Lamb We cry holy, holy, holy We cry holy, holy, holy We cry holy, holy, holy Is the Lamb We cry holy, holy, holy We cry holy, holy, holy We cry holy, holy, holy Is the Lamb